Vampiro, chingate una salsa romántica que te llegue al corazón Para ti mi amor, mi primer amor Quisiera saber, si todavía me quieres Si todavía me extrañas, quiero volver contigo Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento, te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Te pido me perdones Te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Y saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Solo tú puedes devolverme la vida otra vez Siento que sin ti la vida me falta Regresa conmigo mujer Solo tú puedes devolverme la vida otra vez Ya no duermo, ya no como Solo pensando en tu regreso mujer Solo tú puedes devolverme la vida otra vez Solo le pido a Dios que te regrese a mí Que me devuelva tu querer Para ti mi amor Solamente para ti A fuego, amor Lo mejor de mis trombones Ay, ay, ay Regresa a mí Y hace falta tu cariño Regresa a mí Y hace falta tu querer Regresa a mí Si tú no vuelves conmigo Regresa a mí Seguro me moriré Te lo juro mi amor Vuelve conmigo Te lo dice El original La música del inframundo de la salsa